Los héroes son una de las partes fundamentales de este juego y es importante que sepas mejorarlos correctamente. En este vídeo he decidido concentrar todo lo que se acerca de la mejora de los héroes y creo que te va a servir un montón, así que muy atento. Lo más importante es que entiendas que los 4 héroes son muy importantes y mucha gente suele priorizar por ejemplo la reina arquera, que sí, evidentemente es súper buena. Pero hacerme caso que todos los héroes son muy necesarios para compensar bien tu ataque y es importante que los sepas mejorar todos bien. No hay ningún secreto para mejorar los héroes más rápido que los demás, o a lo mejor sí. Pero a lo que me refiero es que la clave está en gestionar bien cómo los mejoras. Porque al final ya veréis que la parte de este vídeo que voy a dedicar a cómo conseguir el elixir oscuro necesario para mejorar a los héroes, bueno y también al elixir rosa, en general a cómo conseguir los recursos va a ser un trozo muy corto del vídeo, ya que al final es algo muy mecánico. Donde sí que voy a hacer hincapié es en cómo se mejoran los héroes y lo que debes hacer para que todo salga bien. Dicho esto y sin mucho más, empecemos. Como he dicho al principio de este vídeo, voy a dedicar una parte a hablar de cómo conseguir los recursos necesarios para mejorar los héroes. Y es que para ello vas a necesitar dos cosas. Primero, un injerto farming con el que te encuentres cómodo. Y segundo, la liga perfecta para ti. Ya hemos hecho varios vídeos hablando sobre la liga perfecta y es que es algo muy importante que te sepas ubicar a la liga perfecta para ti. Aún así te diré que en primera instancia te recomiendo mucho que te ubiques en Oro 1 Cristal 3. Son las ligas más intermedias y en las que en mi historial como jugador he encontrado mejores aldeas abandonadas para poder robar todo el elixir oscuro. Como he dicho, no me quiero centrar mucho en la parte de los recursos, por lo que voy a ser breve. Pero sí que es importante que entiendas que el elixir oscuro es un bien muy preciado. Y como tal, en la mayoría de casos se encontrará en un punto bastante céntrico de la aldea. Es por ello que todos los ejércitos farming no son válidos para robar el elixir oscuro. Uno que personalmente me ha funcionado muy bien para el elixir oscuro es el tema de los super duendes. Al final, juntar los super duendes con un salto es extremadamente útil y fuerte. Pueden acceder al centro de la aldea y en unos pocos segundos romper el ayuntamiento o si fuese necesario, el elixir oscuro. La única pega de este ejército es que requiere de el elixir oscuro para poder activar esta super tropa. Y es importante que lo raciones bien. Que cuando compres esta super tropa, por así decirlo, cuando la alquiles, cuando pagues esos 25.000 de elixir oscuro, sea porque sepas que los 3 días que va a durar esa compra, vas a poder estar lo suficientemente activo como para de alguna forma obtener un beneficio importante por esa tropa. En mi caso, en el momento en que estoy grabando este vídeo, que este vídeo lo veréis mucho más adelante, por lo tanto probablemente ya no esté activo, las super tropas en un día van a tener un 70% de descuento, lo que me va a permitir obtener un mayor beneficio al usarlas. Esto, juntado a lo que te expliqué en mis anteriores vídeos de los periodos de farming intensivo, donde tú una vez a la semana, una o dos, o las que puedas a veces a la semana, activarás una posibilidad de entrenamiento y estarás constantemente atacando con tu ejército farming favorito, vas a ir viendo que robar el elixir oscuro y el elixir rosa no va a ser un problema, sino que simplemente va a ser cuestión de tiempo. Ahora llega la parte más importante de este vídeo, donde vamos a hablar sobre cómo debes mejorar tus héroes, qué orden debes seguir y todas las preguntas que me hacéis al respecto. Antes recuerda que estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y si te está gustando este vídeo y te está sirviendo y quieres ver más vídeos como este, te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir y te lo agradezco de corazón. Pues bien, ya de entrada os voy a decir que no hay un orden específico para mejorar los héroes, no es que tengas que mejorar primero el rey bárbaro y luego la reina arquera y luego la lancentinela, no, no hay un orden preestablecido. Lo que sí que es importante es que entiendas lo siguiente. En los héroes tenemos cuatro parámetros, en primer lugar el daño, luego la vida, luego el tiempo de recuperación y luego el nivel de habilidad. Lo más importante aquí es el nivel de habilidad, porque nos permite poder tener una habilidad mucho más potente que en la mayoría de casos es determinante en nuestros ataques. Por ejemplo, en el ejército que utilizo yo es súper frecuente utilizar el gran centinela y de hecho no es que sea súper frecuente, es que es 100% necesario y su habilidad es muy importante. De alguna forma tenemos que conseguir mejorar ese parámetro, tenemos que conseguir mejorar el nivel de habilidad. ¿Cómo se mejora? Ahí está el tema. El nivel de habilidad se mejora cada cinco niveles de nuestro héroe, es decir, en nivel cinco tendríamos un nivel uno de habilidad, en nivel diez del héroe tendríamos un nivel dos de habilidad. Es decir, cada cinco niveles estaríamos consiguiendo un nivel de habilidad más. Por lo tanto, y en base a esto, yo lo que suelo recomendar es que mejoréis los héroes de cinco en cinco. Que por ejemplo digáis, voy a mejorar el rey bárbaro y voy a mejorar el rey bárbaro cinco niveles, luego la reina cinco niveles, luego la lancentinela cinco niveles. Considero que no estamos generando muchas desigualdades entre los héroes porque al final cinco niveles no es tanto. Pero de esta forma, cuando estás mejorando a un héroe, vas a poder estar notando que vas a ganar bastante nivel de habilidad en ese héroe. Esta es una de las formas, pero por ejemplo, otra de las formas sería la siguiente. Esto os lo he comentado, pero recomiendo siempre mucho que de vuestros constructores totales dediquéis siempre uno mínimo, uno o dos mínimo, a mejorar los héroes exclusivamente. Que solo mejoren héroes. Un consejo podría ser que, por ejemplo, empezaseis a mejorar el rey bárbaro y que cuando quedasen unas cuantas horas para que se acabase su mejora, os aseguraseis de tener el elixir suficiente para mejorar la reina arquera. Y cuando finalice la mejora del rey bárbaro, iniciar la mejora de la reina arquera instantáneamente e ir rotando todas estas mejoras. Al fin y al cabo, es una opción y también la puedes hacer. La cuestión es la siguiente. Los héroes tienen muchos niveles, ¿de acuerdo? El rey bárbaro y la reina arquera tienen nivel 85, es decir, muchísimos niveles. Es por ello que es muy importante que constantemente los estéis mejorando en caso de que sea necesario. Menos en periodos de liga o en periodos donde sepáis que los vais a necesitar muchísimo exclusivamente, es importante que los héroes nunca los dejéis de mejorar. Como os he dicho anteriormente, son muy importantes y en muchas ocasiones os vais a tardar mucho tiempo en mejorarlos. Por este motivo, os recomiendo que nunca dejéis de mejorar los héroes. Recordaros de que mejorar los héroes en periodos de liga no es nada recomendable. Los héroes son súper importantes en nuestros ataques y es importante que los utilicemos. Por otro lado, algo muy interesante es que en las ofertas semanales podemos comprar elixir oscuro directamente con un coste de 300 medallas de asaltos. Al final, considero que puede llegar a ser una buena opción, especialmente si sois ayuntamientos de niveles intermedios y 25.000 de elixir oscuro representa muchísimo para vosotros. En este caso, si tenéis un buen clan donde conseguís muchas medallas cada semana, comprar elixir oscuro a nivel rutinario cada semana puede llegar a ser una buena opción. Al mismo tiempo, algo que podéis hacer para acelerar muchísimo el proceso es comprar libros de héroes. Los libros de héroes son súper útiles y muy interesantes. Al final, con un coste de 500 gemas, habiendo visto otros vídeos del canal donde os explicamos a conseguir muchas gemas de forma sencilla, no es tanto. Así que comprar un libro de héroes, por lo mejor uno al mes, puede llegar a ser una buena opción, sobre todo para aquellos que sois de ayuntamientos de niveles más altos. Lo mismo digo sobre los martillos. Los martillos son muy útiles, los martillos de héroes, sobre todo si sois ayuntamientos de niveles altos, donde sobre todo el coste de mejora de los héroes es muy elevado. Y no solo el coste, sino sobre todo también el tiempo de mejora. Es una faena tener que estar mejorando a los héroes y es interesante que busquemos todas las alternativas posibles para poder agilizar al máximo el proceso de mejora de los héroes. Y un mensaje muy importante es que, de verdad, cada héroe tiene una funcionalidad, cada héroe es importante y no recomiendo para nada que los tengas desiguales. Hay muchas aldeas que exclusivamente se centran en un solo héroe, porque creen que es el que más van a utilizar y ya está. Pero hacerme caso que a la larga los cuatro héroes son muy importantes y, por ejemplo, los digo a nivel personal, yo consideraba que el rey bárbaro no era muy esencial, que la reina arquera era mucho mejor y llegué a dejar más de 20 niveles de diferencia entre los dos héroes. A larga me di cuenta que el rey bárbaro es un héroe súper útil y que al final tiene un montonazo de vida y que nos puede servir muchísimo para tanquear las diferentes tropas en nuestros ataques. En cualquier caso, todo es cuestión de farmear y de gestionar bien vuestro tiempo. Ahora bien, si lo que quieres es maxear tu aldea de forma general, quieres consejos que te sirvan para mejorar todos los aspectos de tu aldea a nivel de jugador, hace un par de días hice un vídeo muy interesante que tienes que ver, te lo dejo a tu derecha. Así que haz clic en ese vídeo, de verdad, que no te vas a arrepentir, te va a servir muchísimo y creo que hay muchísimo valor allí. Así que te espero por ahí. Que tengas un buen día.